Creo que es muy importante, sobre todo para quienes no han seguido tan de cerca la situación de Nicaragua, así que en primer lugar quiero felicitarlos. Mientras ustedes hablaban, yo la verdad es que empecé como a recordar de cuando sí podíamos ir a Nicaragua y de alguna manera cómo fue todo el proceso de los jóvenes y estudiantes, por lo menos, y voy a hablar desde la perspectiva personal y me disculpan si así lo hago, pero la primera visita que nosotros realizamos, que fue del 17 al 21 de mayo, me tocó precisamente ir a la UNAM, acompañada por quien era en ese momento el secretario ejecutivo Pablo Abrao y estaba también la secretaria de Junta, y yo lo digo, no tengo temor en decirlo, el miedo que yo sentía personalmente ahí, porque primero llegar a la UNAM era pasar por un cerco policial bastante fuerte y además me impactó mucho una vez adentro, muchos de los estudiantes estaban con pañoletas, se querían tapar el rostro, otros no, habían estudiantes heridos y los propios estudiantes se habían organizado para atender a sus propios compañeros, y habían estudiantes heridos de bastante gravedad, no era un balín en un brazo. La verdad es que las imágenes de esa visita a mí no se me quitan hasta el día de hoy, lo tengo que decir. Y para mí fue una visita, esa visita junto con la primera reunión que tuve con lo que es ahora la Asociación de Madres de Abril, son cosas que yo creo que se me van a quedar para el resto de la vida, y se los tengo que decir, porque si hay algo que yo he admirado del pueblo nicaragüense, son sus estudiantes, fue muy fuerte, lo digo de verdad, ir una vez y verlos a muchos en estas tomas, o algunos que llegaban al hotel, el ir tomando los distintos testimonios, y luego en una segunda visita ir a la cárcel La Modelo, y pedir que me abrieran una celda y encontrarme con los mismos estudiantes que yo antes había estado en libertad, por casualidad nomás, no sabía yo que estaban presos, y estas eran presas, eran mujeres, eran chicas estudiantes que eran las que además se habían organizado para atender a algunos de los heridos, y luego ir viendo cómo los mismos estudiantes que uno fue conociendo, algunos fueron asesinados, otros reprimidos, otros tuvieron que irse exiliados, como has señalado acá, muchos expulsados a través de supuestos procesos administrativos de las universidades, y otros fueron sujetos, cierto, de prisión, fueron sometidos a prisión política, bajo proceso, claramente sin ningún debido proceso legal, y es bien impresionante para alguien desde afuera ir acompañando ese proceso, porque con estudiantes que uno fue conociendo, algunos los vimos en libertad, en el hotel, o en las tomas, y luego nos enterábamos que estaban presos, otros asesinados, otros después los vimos en el exilio, y tantos jóvenes cuyos proyectos fueron truncados, algunos, bueno, su vida misma fue truncada, ¿no? Otros sus proyectos truncados, y justo hoy día además sus madres celebran dos años, la Asociación de Madres de Abril está hoy día precisamente celebrando, y estaba mirando hace un rato atrás las noticias, que parece que hicieron una conferencia de prensa, y luego muchas de ellas fueron hostigadas y amenazadas a la salida del hotel, entonces como viene impresionante todo lo que ustedes acaban de señalar, primero todo el proceso que desde la comisión hemos ido acompañando tan de cerca, y luego ver hoy día como, por ejemplo, la Asociación de Madres de Abril, madres de muchos de los estudiantes a los cuales ustedes han hecho referencia, son hostigadas y amenazadas, y a la vez ver cómo el cierre de los espacios democráticos sigue ocurriendo, hemos conocido en las últimas semanas un conjunto de proyectos de ley, que siguen cerrando, cierto, aún más, los pocos espacios democráticos, una serie de proyectos de ley que limitan la libertad de expresión, de asociación, me encantaría poder hacerles preguntas, pero no tengo preguntas, sino que más bien quería transmitirles a ustedes mi, una vez más mi, en realidad mi solidaridad, mi acompañamiento, pero sobre todo mi admiración por el coraje, y en especial por el coraje de estos jóvenes que yo vi en esa UNAM, y luego en otras oportunidades más, y que han tenido siempre el mismo miedo que yo tuve esa vez en la UNAM, con la diferencia que yo luego salgo del país. Y esos jóvenes han seguido luchando y han seguido denunciando, y tratando, cierto, de, por las distintas vías, seguir denunciando lo que pasa en su país.